Hola a todos, bienvenidos. En este video les voy a explicar, aprovechando que estoy hablando de conexiones remotas, a ver cierta información de nuestro sistema, pero un poco más gráfica. Quizá lo podemos poner en una computadora normal, en nuestra laptop, para saber a veces algunos recursos o compartirlos con nuestros compañeros, para que vean qué tantos recursos y nos ayudan a monitorearlo. En este caso, yo aquí estoy por consola, pero ahorita la vamos a utilizar. El sistema sobre todo que vamos a utilizar, va a ser vía acceso web. Si recuerdan, yo estuve utilizando este servidor, que es mi servidor local, que es el 50. Entonces, tengo este sistema, que se llama php-sys-info. Ay, perdón, es con Y. Entonces, php-sys-info nos va a mostrar la información de nuestro servidor. Es decir, nos va a mostrar lo que aquí viene a continuación. Bueno, al principio tenemos esto, ¿no? Sistema de información, o información del sistema, perdón. El nombre del servidor y la IP. Ok, estoy como prácticamente remotamente, ¿no? A través de un acceso web a ese servidor. Este, si fuera localhost, muchas veces me pone la IP. En este caso, mi IP es la 66, pero no es así. Y el nombre de mi máquina. Este, como lo ven, pues es ejecutor, ¿no? Aquí, pues hay diferentes temas. Me gusta este y el idioma que esté en español. Se puede modificar, ¿no? Porque es un script, en realidad, hecho en php. Y con un poco de JavaScript. Pero bueno, este... Aquí tenemos los datos, este... Bueno, aquí los españoles le llaman vitales, pero es como información básica. El nombre del servidor. CNServidor, dirección IP o direcciones IP porque pueden tener muchas direcciones. Aquí está la versión del kernel. Este nombre de la distribución, hasta con imagencita, ¿no? Es un Genio Linux versión 6.10, squeeze. último arranque pues hace 27 minutos que la aprendí número de usuarios actuales ninguno ahorita vamos a ver eso promedio de uso ahorita esto lo marca en tiempo pero en realidad tenemos que estar un buen rato para hacer un promedio de uso de la máquina y bueno aquí nos muestra la información del hardware que hay un procesador el modelo es AMD Duron Processor la velocidad del CPU para que vean que esto está funcionando a 701 MHz bueno es de 700 MHz déjenme ver ah si la computadora es una Compact Presario modelo 5000 es de esas que salió hace como 15 años entonces apenas esta estaba incursionando entre Windows 2000 y Windows XP para que vean el tamaño caché del procesador es de 64 KB todas estas son los dispositivos PCI tenemos los dispositivos ID ninguno los SCOSI pues está el disco Atamaxtor bueno es que antes eran como SCOSI pero bueno el dispositivo real es ID la interfaz es ID este el modelo hasta el modelo de la de la unidad de CD-ROM no ahí me muestra ok yo tengo dos discos duros un MaxTor y me parece que este es Seagate entonces si ahí lo reconocen estas siglas pues es de Seagate y dispositivos USB ninguno pero tengo dos exactamente tengo dos este entradas USB versión 1.1 entonces todo correcto la información aquí en el en el uso de la memoria tenemos lo siguiente tenemos memoria física está al 91% aunque en realidad este hay otro tipo de procesamiento en realidad estoy utilizando como 140 megas algo así ¿por qué? porque el kernel también este está montado ocupa algunos cachés este buffer miren todo eso entonces la suma da como 91% más o menos el disco swap tengo en dos particiones una de un giga y la otra de 512 megas entonces entre todas hacen un giga y medio este ¿qué más? el punto de montaje bueno son las particiones tengo instalado en raíz que es de 26 gigas pero está usada a 9 gigas este el tamaño es de 35 gigas que en realidad es de 40 gigas este disco el otro es de 80 gigas entonces este bueno el tipo de archivo de sistema este todo lo montado ¿no? y al final vemos lo de los dispositivos de red está el loopback que se va por defecto y el ethernet 0 si tienen más este conexiones ethernet o hasta una one aquí aparecen y cuánto de recibido y enviado han hecho si han tenido errores o paquetes perdidos entonces esta es una herramienta fácil lo único que tenemos que hacer déjenme conecto a ese servidor espérenme espérenme de una vez con root vamos a ver 192 168 1 50 de repente se me olvida ok lo que tenemos que hacer pues prácticamente es apt-get install php-sys-info bueno yo ya lo tengo lo único que hay que hacer es crearle un enlace ¿por qué? porque lo instala pero no lo publica en la página de Apache o en la de Tomcat entonces hay que redireccionarlo hay que crearle un enlace simbólico a la carpeta bar www aquí como ven yo tengo yo tengo este php-sys-info ok este si yo le doy aquí ¿qué era? la aquí me aparece entonces el enlace simbólico viene desde este esta ruta user share php-sys-info se hace de bueno vamos a viajar a esa carpeta user share es lo malo antes este en devian 6 devian 5 en ubuntu 10 11 en el 12 ya lo hacía automático pero esta vez ya no ya hay que hacerlo de manera manual entonces como me doy cuenta porque aquí tengo el index aquí está perfectamente el index este y yo le puedo cambiar otras cosas ¿no? entonces prácticamente aquí están los templates en un archivo y todo ¿no? entonces el enlace simbólico le hago lns perdón lns 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 este pongo ah me tengo que salir de aquí es lns este php sys-info y que vaya a la carpeta var www y eso es todo lo que tienen que hacer para que el enlace vaya apuntado acá así como se ve aquí php sys-info a user share php sys-info y ya cuando lo tengan pues ya lo van a tener y poder ver así ya nada más ingresan con este con la dirección que les pasé que es su ip más este php sys-info o si le quieren cambiar el nombre lo pueden hacer y bueno pues prácticamente sería todo es una herramienta muy básica muy buena este está construida como les digo en php toda la información la saca con php y ya toda la animación y el template lo hace con este javascript no este pues espero les haya servido y nos vemos en el siguiente video bye bye